¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¿Qué tal quedó la nueva Pantera Negra? ¡Un, dos, tres! ¡Yeah! ¡Oye, Sandy, 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 Sandy! Así me llamo, pero no me lo repitas tanto, porque... ...se me gasta. Te ves muy hermosa, Sandy. Ya voy a escalar. El que no arriesga, no vive. Te ves muy mal. Necesito yo. Que mis ojos van a ti. Y mis ojos van a cantar. Yo te voy a salvar. No caiga mi corazón. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!